Música Muy pero que muy buenas chicos Aquí estamos en un nuevo video de GTA V Online y estamos en un parkour Impossible Si si un parkour imposible vale Termina con una proporcion de bajas muertes de al menos dos Vale paso de tu culo chaval Vale vamos ya a pasarme esto Son todos subs asi que espero que se porten Bueno creo que hay alguno que no es Subscriptor pero bueno Espero que se porten igual Vale vamos vamos a ver Hay que meter un salto Ponemos modo sigilo compañero modo sigilo se está olvidado Oh que no se ha matado Vale ahora si que te has matado Ahora si vale Tengo que subir aquí arriba pero osea por la esquinita Puede ser Vale si 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 vale 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 He tenido la mayor suerte del mundo creo yo pero bueno Vamos a ver Ahí esta vale 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 Subimos Cuidado estoy un poco de lado Vale no voy perfecto voy perfecto Vale 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 Ahora vamos a jugar al baloncesto compañeros Que dices Miguel Si si mira 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 Vamos a hacer un pleno Sin tocar el aro eh Vale nos colocamos aquí Giramos Se prepara a mi todi para lanzar Tira la pelota y Uff me ha pasado mi vida en dos segundos chaval Que mal lo he pasado loco Vale esto ya sabemos todo el mundo que es por el lado Madre mía que suerte he tenido Madre mía que suerte he tenido Vale esto aquí Frena Vale Ahora nos giramos poquito a poco Miguel no hay prisa Y volvemos un poco hacia atrás Eso es muy bien compañero Muy bien Vale yo creo que aquí hay suficiente espacio Para meter un saltito muy chulo Mira mira Ahí lo tenemos copy Venga Las armas están ahí cerca tío Es que en realidad puedes meter aquí un salto Pero no 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 Te matas te matas Si te matas Si metieses un salto y no te matases Podrías llegar fácilmente Pero bueno Cuanto queda A ver Todo esto Todo esto Sigue por aquí No queda Mucho Mucho sabes Ojo eh No queda mucho mucho Es que eres tonto Miguel O sea ¿Por qué no he saltado antes? Porque estaba un poco en diagonal A la viga esa Y digo Ya verás tú Que por no estar bien El jugador va a coger la mención De que tiene que saltar normal Y se va a ir a la mierda Y no quería que pasara eso Así que bueno Se me ha ido a la mierda La verdad Vale Se nota quien no es suscriptor Que ha venido a pegarme Un batazo Vale vamos Venga vamos a sacarle un poco de ventaja Aquí a la peña Vale mira El tirón El tirón El tirón El tirón Ahí estamos Copi Madre mía loco Como controlo yo esto Vale vamos vamos Hoy me he levantado con ganas de jugar a un parkour Es que tío O sea No sé Me chiflan Están muy guapos O sea claro Si es el día que Que no estoy Ni para el arrastre Sabes Digo Mejor ni juego Sabes Vale Pero hay días que no sé Te levantas con ganas de jugar en algo Y te pones a jugar ese algo Y vamos Eres el mejor del mundo Sabes Vale Modo sigilo Saltamos Vale Ahora volvemos un poco hacia atrás No Mierda Modo sigilo ¿Dónde está? ¿Dónde está el modo sigilo? Miguel ¿Dónde está el modo sigilo? Es que no sé por qué se quita tío No sé por qué se quita Supongo que al darle un salto Lo coge como que Como que se quita ¿No? Que ya no te hace falta Pero No sé Estaremos atentos a ello Vale No Quita del bate Que me molesta para correr Hace que pese más el personaje Y claro Se me va a la mierda Vale Vamos Subimos por aquí Venga Saltito bonito Del tirón Del tirón Venga Del tirón Espera Espera Que está aquí un compañero ¿Vale? Ahora sí Vale compi Viene uno detrás Es sub Vale No es sub Bueno No sé si es sub Creo que Creo que no es sub Vale Pero no Se porta Se porta el chaval Yo creo que sí que es sub Vale vamos Vamos Vale compi Uy Ha saltado justito No es sub Me cago en tu padre Así de claro chaval Juanico Barra Camacho Guión Camacho Madre mía chaval Te voy a meter un batazo Cuando te vea O sea es que voy a pasarme el parkour A posta rápido Para llegar a donde está él Y reventarle la vida Así de claro Te voy a ganar compi Te voy a ganar esta partida Vamos vamos Ah vale se ha matado Se ha matado Eso es el karma Eso es el karma compi Compiñero ¿Sabes? Compiñero Vale no me gusta esta cámara tío Tengo que matar a alguien Es que o sea GTA te obliga a matar a la gente Pero bueno Vamos a intentar pasárnoslo Ahora que estamos aquí No voy a esperarme a que suba alguien Para perder tiempo ¿Sabes? Así que bueno Vamos a seguir Pim pam 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 Frenamos Ahí está Vale Saltamos Uff tío Pero por qué se va un poco de lado Loco Si yo salto recto No sé por qué se va De lado tío Sube Pero tío ¿Qué pasa? Madre mía O sea Quiero ir tan rápido Que se me va la mierda todo O sea Os fijáis ¿No? Os fijáis Sí, sí Os fijáis Vale Vamos a dejar ya de tontería Tira para allá Ya Toma por saco A ver Estuvo que al final le mata a él Vale, vale Ya está Ya está Ya no ha matado a nadie más Voy a pasarme esto rápido Para que no me vengan a matar ¿Qué pasa compañero? Ha subido por el aire Él Él puede subir por el aire ¿Por qué? Porque puede Ya está Porque puede ser Es el mejor suscriptor del mundo Y él puede hacerlo Vale Vale Pim pam Pim pam Pim pam Subimos Ahí está Vale A partir de aquí ya vamos a ir después Oh Juanito Juanito Valderrama Madre mía No, no, no Voy a llevar el bate puesto ¿Sabes? Cuando te vean en algún sitio Así un poco Extremo Te voy a reventar la vida Y lo sabes Compañero Vale Se ha matado ¿No? Sí, se ha matado ¡Qué malo! Bueno, qué malo no Que yo antes también me he caído ¿Sabes? Vale Subimos por aquí Vale Vamos a ir despacito Venga Que no tenemos prisa Bueno, sí Tenemos prisa Porque hay un cronómetro ¡Que corre Miguel! Es que salto demasiado a la izquierda O sea, quiero saltar tan justito Para que no me pille Tengo que saltar justo Encima de la De lo que es la valla O sea, encima del hierro ¿Vale? Vamos a saltar ahí Venga Vale, esto por aquí Vale, vale, vale Chihuahua hot dogs Vale, vamos, vamos, vamos Vale Vale Vale, vale, vale Ahí está Vale Esto se puede pasar fácilmente Esto ya le tengo pillado el truquillo Y esto también Esto es fácil Esto en realidad Tú lo ves y dices ¡Buah! Lo más chungo del mundo Pero en realidad es súper ancho Es súper, súper, súper ancho Vale, vale 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 Ahí está ¿Vienen a matarme? No Vale Vamos 3, 2, 1 Ya Vale, ahora salto mejor Venga Venga, ahora falta esto Hay que ponerse aquí Vamos a ponernos bien Venga Vamos a ponernos ahora bien Y saltamos hacia Ahí Ahí está Compi Tan difícil era Vale Vamos a sigilo, por favor Ahí está Vale, vale, vale Saltamos Modo sigilo Ahí está Vale Tenemos que acostumbrarnos A poner el modo sigilo Cada vez que saltamos O al menos Cuando saltamos Pararnos un momento Para ver si lo tenemos puesto Y luego ya avanzar Vale Modo sigilo Ahí está Vale De aquí creo que no me hemos pasado ¿No? Ah, sí Nos hemos caído aquí delante Vale, vale, vale Vale Nos hemos caído aquí Otra vez, tío Pero Estaba saltando Desde hace media hora El jugador No le ha dado la gana saltar No le ha dado la gana Ay, ¿por qué me pasaré esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué, compañeros? ¿Por qué? Venga, va No sé por qué Tengo La intuición De que esta es la buena Loco Compañero No, no, no No, no Vale Compañero Que tú eres suscriptor Por favor Pórtate bien Pórtate bien Por favor O sea, lo mejor También es que tiene la cámara Esta Eh, mierda de esquí Y quiere quitársela También puede ser Vale, vale Vale, vale Ahí está Vale, vamos Si os fijáis Nadie está Bueno, algunos están Intentando pasarse el parkour Pero la mayoría Están aquí abajo Dándose batazos Ya está, ¿sabes? Vale, solo espero Vale, espérate Porque estoy pensando Que he puesto el objetivo 20 bajas Entonces Si el Hercedex Lleva 17, loco Es que Espero que no Se maten Voy a ir rápido, tío Es que tengo que ir rápido Porque si llega a las 20 bajas Esto se va a terminar Like si ves esto Que fenómeno Vale Solo espero que Eh No mate Tío, le quedan dos Quiero pasarme esto, tío Es que si Si llega a las 20 bajas Esto se va a terminar Y le dará como A él el ganador, ¿sabes? Y no quiero Vale, 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 vale Ahora sí, vale, vale Ahora sí, ahora sí, ahora sí Vale, no, no, no Móndo sigilo Ahí está Vale Ah, no, no Vale, 20 bajas Eh, pues no sé Sube Ah, vale, 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 sí, sí, lo tengo Lo tengo, lo tengo Vale, en serio Tengo que saltar ahí Venga Espérate Aquí vamos a calcular esto bien Vale, aquí yo creo que estamos bien Para saltar directamente Vale, y aún así Me he dado un poco casi en la cabeza, eh ¿Os habéis fijado, no? Vale Eh, en serio Tengo que ir por aquí Vale, vamos, vamos No pasa nada Y ya saltamos por si acaso Vale, vale, vale No, frena Uy, 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 uy Qué mal lo he pasado, loco Qué mal lo he pasado Vale, vamos, vamos, vamos Vale, no sé cuántas bajas he puesto A lo mejor he puesto 30 bajas Vale, entonces voy a darme prisa Voy a intentar no caerme Vale, tengo que saltar aquí encima Sí Intentemos no caernos Ahí está Vale, frena Subimos por aquí Vale, no queda mucho, ¿no? Eh, no No queda tanto No queda tanto, venga Vale No, tío Electricidad Vale, aquí podemos hacer tipo Lo que hemos hecho antes O meter un salto Directamente Y que sea lo que Dios quiera También puede ser Dios ¿Cómo he hecho eso? No preguntéis No preguntéis No preguntéis Porque igual Eh, no te sé No te sé contestar Vale Vale, aquí frenamos Vale, vale 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 Vale, giramos un poco Y recto Eso es Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam Vale, aquí vamos frenando Poquillo a poco ¿Cuánto queda? Vale, queda un poquillo Vale Le quedan cinco bajas Para conseguir el objetivo Esto no me mola No me mola PND Vale, frena Modo sigilo Vale, esto está Vale, está a la misma altura Básicamente Así que Ahora Ahí está No, tío Electricidad Esta electricidad no mola Nada Vale, voy a saltar y saltar Madre mía, loco Madre mía Vale, aquí tengo que pasar Vale, ya sé cómo hacerlo Ya sé cómo hacerlo Voy a saltar Desde este lado Hacia allá Vale No, esto ya está Esto ya está hecho Para tocar los huevos ¿Sabes? O sea Para tocar los cataplines Básicamente Vale, vamos a saltar Desde aquí A ver Desde aquí Hacia ahí ¿Por qué? No me ha saltado No me ha saltado, loco No me ha saltado Vale, que yo Creo que se puede bajar Directamente al container Ese O sea, igual se puede hacer Un poco la guarra Vale, tío Es que está muy avanzado Tío, no, no, no Jercetex Para de matar, tío No, no Para de matar, tío No, para de matar Porque quiero pasármelo ¿Pero qué pasa? Que se te transporta el chaval Esto es normal que los mate a todos Si va lagueado Me cago en todo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Quiero pasarme esto O sea, es que mirad Lo que me quedaba, tío No me quedaba casi nada Era Ya era la bajada, tío Era la maldita bajada Vale, vamos Vamos, vamos, vamos Ahí está Eso es Vale, le quedan dos bajas, tío Solo espero que no Es que tengo que acostumbrarme A poner O sea Bajas ilimitadas Creo que se puede ¿Por qué no sube? Ahora Muy bien Muy bien ¿Qué ha pasado ahí? Nadie lo sabe Nadie lo sabe Nadie lo sabe Dios, chaval Madre mía Vale, le queda una baja Dime que no he puesto 30 Y he puesto 40 Miguel Por favor Es que, o sea Míralo Es que no se pasa el parkour Gercedex Cuando veas esto Por favor Cuando juegues un parkour Pásatelo, por favor O sea O deja que se lo pase la gente Vale, no son 30 bajas Vale A lo mejor son ilimitadas Y estamos aquí Haciendo el parguela Pasándolo mal A cada 10 bajas ¿Sabes? Uy Vale, vale, vamos A ver, voy a quitarme el bate A ver si era eso Vale Ahí está Vale, vale Vamos a ir Como más o menos Lo tengo todo controlado Voy a ir Lo más rápido posible Como el parkour es imposible Pues todo lo rápido posible Qué chistaco, chaval Qué chistaco Vale A ver, desde aquí Y saltamos Hacia aquí Y sube Ahí está, ahí está Ahí está Vale Si es que no me quedaba nada, tío Me he cago en San Pito Pedro Vale En realidad Yo esto puedo saltarlo Y quedarme aquí Ahí lo quería llevar Ah Vale Hercedex se ha suicidado Madre mía Que se ha dispuesto A pasarse el parkour Vale, aquí me pone el objetivo No me pone por algún sitio El objetivo, no No Otra vez Pero qué pasa O sea Ese trozo Está bugueado O algo O sea Es que cuando llego ahí Diréis Miguel, es que No saltas Sí que salto Llevo saltando media hora Pero el jugador se va de lado Me cago en todo Me cago en todo, tío Vale, vamos Vamos, vamos Venga, venga Podemos pasarnos esto Vale 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 Y... Ahí está Vale Si es que con lo fácil Que me paso esto No me lo puedo pasar todo igual Loco Vale Vale Continuamos 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 Frena Ahí está Vale, giramos Y... Saltamos Cuidado Uy Vale, por aquí Pim pam, pim pam Saltamos Sube Ahí está Vale Vamos, sigilo Saltamos aquí Vamos, sigilo Saltamos aquí Vamos, sigilo Ahí está Ahora le estoy pillando ya al truquillo Guay, eh Vale, 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 vale Salta ya, salta ya Vale O sea, es que ahora voy a saltar media hora antes, ¿sabes? Desde la segunda viga voy a estar saltando Porque si no, no salta Vale, 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 vale Vale En realidad como es bastante ancho Te lo puedes pasar fácilmente O sea, puedes subir tranquilamente Que no te vas a caer Vale, aquí Saltamos ya Vale, vale, perfecto Vamos, sigilo Eso es Y aquí en realidad yo creo que al final no hay que meter un salto Pero bueno, yo para asegurarme Pego un salto Y ya está Aunque casi me caigo siempre por el final Pero bueno, no pasa nada Viviré con... Viviré con eso Vale, vamos, 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 vamos Eso es Pip pam, para arriba Ahí está Vale, vale, vamos, vamos, vamos Vale, me quedan cuatro minutos Quiero pasármelo En esta vez Si no, ya Lo voy a tener chungo Chungo, chungo, chunguillo La verdad Te electrocutaste, wey Vale, intentemos lo de antes Venga A ver si antes tuvimos suerte Ahora también Madre mía, loco Madre mía, chaval Yo no sé qué pasa ahí Si tengo la mayor suerte del mundo Que también puede ser La verdad Pero bueno Vale, continuamos 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 Yo creo que estoy bien Sí, estoy bien Estoy bien Vale 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 Y aquí ya vamos frenando Un pelín adelante Giramos para allá Y... Saltamos Eso es Vamos sigilo Vamos para allá Y... Saltamos Vale Aquí el truco es Meter un salto para adelante Y volver a saltar rápidamente Salta Ahí está, ahí está, ahí está Ahí te quería yo ver Vale, es que eso en realidad Creo que tienes que saltar Desde muy lejos Para no pillar la valla Esta Porque si estás un poco cerca De la valla Lo coge como que tienes Que hacer un escaloncito Antes de nada Pero claro Antes había caído ahí Pero no Te puedes matar No lo había pensado yo bien Vale, a ver Nos ponemos aquí bien A ver Un pelín más Vale, yo creo que estoy bien Saltamos Vale Frena, frena Frena el carro muchacho Vale, a ver Tengo que ponerme aquí Pegado ¿Sabes? Y meter un salto Vale, no Más a la esquina Es que hay que meter un salto Desde aquí Vale, a ver A ver si me sale Venga Vale, no Es que tío No salta No salta No salta No salta Loco Pero Es que no salta No salta No salta Eso no se puede hacer Yo creo que eso está mal hecho Yo creo que eso está mal hecho Tío Sí O sea, está mal hecho Porque Si estuviese al revés Lo de la electricidad Se puede Pero claro Te dice que tienes que saltar Pero Ya te pongas Atrás del todo No puedes saltar Por el hecho de que Como está la valla esta Lo coge como que Tiene que hacer siempre un escaloncito Ya puedes estar A un kilómetro de distancia Que siempre tiene que hacer Ese escaloncito Antes de poder Seguir hacia adelante Y claro No se puede Vale Vamos a intentar En los dos minutos y medio Que nos quedan Poder llegar Vamos a intentar Quitarnos el modo sigilo Caminar hacia adelante A ver si con el guantazo Que se da Consigo llegar Aunque bueno Lo veo difícil Pero bueno Voy a ir lo más rápido posible Vale Vale Rápido 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 Venga 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 Quiero pasármelo Mod sigilo Vale Mod sigilo Sube Eso es Vale Va alguien delante de mi ¿Quién es? Jersey de ex Madre mía Loco Vale Sube Eso es Pero que Tío No 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 lo entiendo Pero que Narices Pasa Porque se va hacia adelante Se lleva el modo sigilo Puesto Me voy a cagar en San Pito Pedro Tío En San Pito Pedro Se me hace de noche Es que se me hace de noche Tío Es que no 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 puede ser No puede ser No puede ser O sea No me da tiempo No me da tiempo Este parkour Está bugueado O sea Ese trozo está mal hecho Lo han puesto mal A lo mejor El creador He dicho Queda más guay así Y es más difícil Para pasar por ahí Por la electricidad No sé Muy bien Muy bien Muy bien Pues sabes que te digo Que tengo antojo De cargarme a Jersey de ex Loco Muy bien Y me mata él O sea Voy a pegarle yo antes Y me mata él No tío No ¿Por qué me pasa esto tío? No No entiendo tío ¿Por qué me pasa esto? De verdad No entiendo No entiendo esto De verdad O sea Otra vez ¿Pero qué pasa loco? Me está sacando De mis casillas Esto ya Me está sacando De mis casillas Loco Vale No Paso de pasármelo ya Tío O sea Es que no me va a dar tiempo Aparte ¿Sabes? Así que bueno Vale Atrás Y adelante Me cago en tu padre Así de claro Jersey de ex Dedícate a pasar el telparkour Miguel Pero si tú también Lo estás matando Ya Pero no sé Si me ha terminado el tiempo Digo Pues voy a hacer el parguela ¿Sabes? Pero bueno Viene por mí Viene por mí Que viene por mí Y siempre me da el primero Y es que Me cago en todo Ataba por saco Alguien le daré Toma Toma He salido yo victorioso De aquí No Mierda Hola 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 Lo 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 Pues nada Chavales Vamos a dejarlo aquí Total O sea Es que me quedaba Tío Me quedaba absolutamente nada Bueno Me lo guardaré Y algún día Lo volveremos a jugar Y a ver si superamos Eso con Con lo que he dicho Quitando el modo sigilo A ver si podemos Pero yo creo que en realidad Está un poco bugueadillo Y no se puede pasar Así que nada chavales Si queréis más parkoures Dejar un pedazo de like Suscribiros Si no lo estáis Comentar Que os ha parecido Y nos vemos en el próximo parkour O vídeo O lo que sea Pero nos veremos pronto Adiós